¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, vamos a tratar de dilucidar con este video qué es lo que ha pasado finalmente que en Argentina tenemos un nuevo impuesto. ¿Quiénes fueron los causantes o quienes ayudaron a que esto se llevara adelante? Todos sabemos que el oficialismo tiene, como todos los oficialismos, tienen ese interés por recaudar más, ¿no? Por buscar de sacar un nuevo impuesto y en este caso fue una nueva tasa aeroportuaria que supuestamente, digo, va a ayudar a la seguridad aeroportuaria. Pero en realidad lo que tratamos de dilucidar acá, es decir, porque muchas veces los discursos de los políticos no se condicen, o en el 99% de los casos no se condicen con lo que ellos pregonan, con lo que ellos dicen y entonces nos toca analizarlo, es decir, por qué suceden estas cuestiones, es decir, ¿cuál es el motivo que los lleva? Yo creo que el motivo que los lleva son los diferentes arreglos que tienen. Puede sonar mal, ¿no? Puede sonar mal que hablemos de arreglos, pero claro, entre los partidos políticos hay arreglos que son, en el 99% de los casos, son de carácter monetario, es decir, es dinero que muchas veces el partido político oficialista le promete a aquellos diputados o senadores que tienen menos cantidad de votos, que tienen menos posibilidades de llegar al poder para poder hacerse con una ley, como es el caso este, la ley de presupuestos, y la ley de leyes, podríamos decir, ya que esto va a regir para el año 2023, y bueno, vamos a analizar, vamos a ver un poco quiénes son, en cierta medida, aquellos que han ayudado al oficialismo a que esta ley salga adelante. Habrá que preguntarle en algún momento cuál fue el motivo por el cual decidieron, de una forma u otra, aportarle o darle esta posibilidad al oficialismo que con esta ley de presupuesto se ingresara un nuevo impuesto para todos los argentinos, como si los argentinos no tuviéramos que pagar impuestos. Bueno, dice acá Marcela Campagnoli, la cual desconozco quién es, perdimos por un voto la votación y se va a crear la tasa aeroportuaria. Dice, si Javier Milei, Vicky Villaruel, Carolina Píparo y Stolvizer hubieran estado en su banca, esta nueva tasa no existiría. Ejercieron su libertad de retirarse, pero a vos te condenaron a pagar un nuevo impuesto. Esto es verdad, ¿por qué dice esto esta señora? Esta señora es Marcela Campagnoli, acá la tenemos. Bonaherencia, diputada nacional de la coalición cívica ARI. Cambiemos, profesora de historia, abogada, en fin. Bueno, se ve que acá tenemos a dos de los personajes políticos que muchas veces lo vemos con, que son los grandes luchadores. Verborrágicamente a los políticos es muy difícil de ganarles, ¿no? Porque tienen o tenían ese cierto privilegio de que la gente no tenía la posibilidad de reaccionar. Pero esto sucedió hace muy poco y esto está sucediendo ya en todas las redes sociales. Es decir, que ustedes se están enterando de qué es lo que ha pasado. Bueno, dice, la generalidad de la UCR con morales a la cabeza. Si Margarita Stolvizer hubiera estado sentada en su banca, la nueva tasa a los vuelos no existiría. Bien, ¿por qué faltaron? ¿Cuál es la importancia de que un político no se presente o esté ausente dentro del recinto? Bueno, les quiero comentar. Hay leyes que necesitan para aprobarse la mayoría, no del total de los miembros del cuerpo de la Cámara. En este caso sería la Cámara de Diputados. Sino que requieren la mayoría de los presentes. Es decir, que cambia la cosa cuando se van a votar diferentes leyes. Entonces es un chiste que se ha hecho. Y que se ha legislado desde hace mucho tiempo para que ciertas leyes tengan más posibilidades de aprobarse que otras. Hay diferentes estatus de leyes, por lo tanto, en este caso, vemos, dice, aquí el faltazo. Javier Milei, Carolina Píparo, Victoria Villarruel, Margarita Stolvizer y Gustavo Santos. Un cordobés ahí adentro. Bueno, son cosas que suceden en el mundo de la política. Mientras tanto, como dice, muy bien dice la diputada, esto no hubiera sucedido. Por esto también tenemos que tener en cuenta de que hay que ver muy bien, ¿no? Hay que tener muy en cuenta ciertas cuestiones, porque muchas veces los políticos, yo lo veo a Javier Milei pegando salto, dando vuelta, gritando. Y cuando se llega al Congreso, cuando se llega a ciertos sectores de la política, lamentablemente, para aquellos que no entendemos cómo se maneja esta cuestión, nos parece que es una traición, ¿no? Y en cierta medida lo es. En cierta medida lo es. Pero, bueno, hay que tener en cuenta que esta gente también hace sus negocios políticos, ¿sí? Y, bueno, no estuvo ausente. Lo tenemos a Milei y a Stolvizer, que son dos personajes o dos políticos que, supuestamente, están al margen de estas cuestiones, pero que, aparentemente, negocian algunas cuestiones con el oficialismo. Habrá que ver qué dice Milei cuando aparezca en la radio, en la televisión, en algún lado, y no, este... Porque, a ver, seguramente Milei va a decir que no, que en definitiva él no podía aprobar esto, que es un mamarracho, como dice siempre. Pero, claro, pero, claro, quizás las cosas hubieran cambiado si estos diputados hubieran estado presentes y se hubiera discutido y esa tasa no hubiera estado allí, ¿no? Porque, en definitiva, el hecho de ausentarse de la Cámara muchas veces ayuda a que otros aprueben una ley. Es muy simple, es decir, tenemos que ser ecuánime en esto, ¿no? Muchas veces hemos dicho que las ideas de Milei son llamativas, que son algo utópicas, desde mi punto de vista, porque Milei no tiene ningún tipo de estructura o infraestructura para, posteriormente, el día de mañana, gobernar. Lo mismo que le pasa a Alberto Fernández. Alberto Fernández no tiene ningún tipo de estructura y, bueno, vemos lo que está haciendo, ¿no? Es decir, el poder es una construcción que lleva muchos años. El poder no es un salto a la fama de un día para el otro, el ejercicio del poder, ¿sí? El poder ejercitar o llevar adelante políticas que uno, como candidato, tiene en la mente y que después las pueda realizar implica todo un cúmulo de instituciones o sectores que van a propender o van a ayudar el día de mañana en la disputa de poderes adentro de lo que sea el Congreso, adentro del Poder Judicial, porque esto es un conjunto, es un todo, ¿no? Que debemos tener en cuenta y analizar para poder darnos cuenta de cómo funciona la cosa. Así que, bueno, vamos a ver ahora, vamos a ver los videos, a ver qué es lo que sale sobre esto, a ver. Presupuestamente es muy inconveniente que el Poder Ejecutivo tenga la facultad para incrementar los derechos de exportación, si el ejecutivo... bla, 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 bla. Pero al final se fue, así que yo no sé. Y habla tanto de impuestos, si hubiera estado allí saliendo, los liberales no fueron ni aparecieron. A ver, veamos qué dice cada nota. Se acaba de aprobar otro artículo polémico, ¿no? También en instantes lo vamos a estar contando. Tiene que ver con el impuesto en temas pasajes. Casa aeroportuaria sería, no sé el nombre técnico, pero es un impuesto más que cuando uno compra un pasaje de avión, se le van a cobrar, como máximo pueden cobrar hasta 250 pesos por pasaje de avión. Estos 250 no son fijos, se van a ir actualizando, porque en verdad es una tasa que se aplica, es un 0.25. Bien. Es mala, mala hija de puta. Mala hija de puta. Bueno, estas son las genialidades que nos dejan, ¿no? Esta clase de políticos que tenemos en Argentina y que el mundo no nos toma en serio. Ojo, los otros también son unos farsantes. A nivel, estamos hablando de los políticos, ¿no? A nivel global. Son unos farsantes, son unos mentirosos, pero a veces son un poco más serios. Aunque sea, son más serios en la mentira, ¿no? Los políticos nuestros es como que son más chavacanos, son más... Es como que no les importa absolutamente nada. Y bueno, tienen estas cosas, ¿no? ¿Qué quiere que le diga? Se lo está diciendo que Macri no le hace bien a Junto por el Cambio. Es como el cuento del tipo que entró de colado a una fiesta y se puso a criticar. Bueno, esta discusión infinita, ¿no? De cuál es político o cuál político es mejor, qué político es peor. Todos sabemos que... Yo quiero creer personalmente de que los políticos tienen en algún momento de su vida, más allá de que... La idea de que quieren hacer un país mejor, quieren dejar algo mejor. Pero todos sabemos que en el fondo, o más allá de decir cuando llegan al poder, se olvidan de todas estas cuestiones. Se olvidan, no sabemos por qué. Pero se les cambia el chip y termina toda esta historia. ¿Qué quiere que les diga? Son cosas, hay que entenderlo. Es muy difícil todas estas cuestiones de comprender, ¿no? Pero bueno, lo importante es que ya en Argentina tenemos otro impuesto otro impuesto que una crítica más, una crítica menos a los políticos no le hace nada, porque en definitiva este video se ve hoy y mañana aparece otra historia y no sabemos qué es lo que realmente ha pasado. Así que bueno, ¿qué quiere que les diga? Les dejo a ustedes esta duda, ¿no? O tómenlo como a ustedes mejor les parezca, respecto de qué podemos hacer con esta gente. ¿Cuál es la solución? ¿Es Bitcoin la solución? ¿Es terminar definitivamente esa conexión entre el Estado y el dinero? ¿Será ese el cambio? ¿Será ese el cambio de paradigma? No lo sé. Habría que ver qué es lo que sucede. Bueno, amigos, espero que si les gustó esta reflexión, hemos culpado, hemos encontrado los culpables de esta ausencia y del nuevo impuesto en Argentina. Y bueno, espero que si les gustó, le den like, se suscriban al canal, así somos más. Y bueno, los veo en el próximo video. ¿Les parece? Chau. Chau.